Y del punto de vista de los recursos propios, creo que estamos trabajando bien. El primer mes fue de bastante austeridad, digamos, para recuperar. Veníamos con una deuda muy importante, con prácticamente las arcas municipales sin recursos económicos. Nos costó muchísimo pagar el sueldo y el aguinaldo. No había ninguna previsión, digamos, de recursos existentes. Tuvimos una pequeña ayuda a la provincia, que la verdad agradecemos un aporte del Tesoro Provincial, en su momento de un millón de pesos, que nos ayudó para pagar los aguinaldos. Y estamos tramitando una TN ante Nación, porque la situación es sumamente complicada en esos términos. Pero si bien la respuesta de los ciudadanos, los vecinos, la verdad que la recaudación en el mes de enero ha sido muy importante, muy satisfactoria, muestra que hay una voluntad, digamos, de los vecinos de pagar y también de acompañar una nueva gestión. Así que en ese sentido, hay que ser muy cuidadosos con esos recursos, porque sabemos que el mes de enero es el de mayor recaudación, después empieza a bajar. Y eso, junto con la coparticipación, lo que va a sostener es, primero, a los trabajadores municipales, que también han recibido algunos incrementos. Y sobre todo, que le hemos avanzado en algo que nos habíamos comprometido, que es dignificar un poco lo que son los recursos económicos, los salarios de muchos contratados. Los contratados via contratados, nosotros teníamos contratados, recibimos con 5.000, 6.000 pesos, 7.000 pesos, a partir del mes de enero, digamos, del año 2020, ningún contratado va a cobrar menos de 12.500 pesos. Así que en algunos casos fue un poquitito el porcentaje de incremento, pero en otros fue casi que se duplicó los ingresos. Y parece que era un compromiso, ¿no? Que teníamos con muchos trabajadores en situación de precarización laboral, de no tener ningún tipo de derecho. Y, bueno, de a poco vamos a ir incorporando, bueno, lo que es nuestra concepción de lo que significa el trabajador municipal. Y en algunos casos, cuando es una ayuda social, que quede certificado como ayuda social, pero aquellos que tienen que trabajar, tienen que cobrar como mínimo el salario mínimo vital y móvil, acercarnos con eso a los contratados. Y esto implica dejar de utilizar los fondos para algunas cosas, porque no es que es magia, sino es cómo administrar los recursos y cómo los redistribuirse internamente. La austeridad que hemos tenido en muchas áreas nos ha permitido hacer esta acumulación para poder cumplir con los trabajadores municipales, sobre todo aquellos que hace muchos años que están contratados y que venían en una situación de mucha dificultad, ¿no? Alejandro, por último, ¿cuál es el vínculo con la provincia de Chubut en este marco tan delicado que está atravesando? Hay muchos reclamos de toda la sociedad con respecto a la situación del agua, qué es lo que va a pasar en la meseta de la provincia, la situación de educación que posiblemente comience el año con paro, ya Atech lo anunció. Contanos cuál es la visión de ustedes con esta provincia en el marco provincial y cómo se vinculan. Mira, en principio en términos institucionales, estamos muy bien, la verdad que tenemos muy buena relación en general con los ministros, subsecretarios de la provincia. La dificultad está que hoy la provincia está en una situación de una crisis política y financiera muy importante y a veces hace esto que muchos de los compromisos, por más que uno insista, no se resuelvan en términos económicos, había una serie de ingresos que se tendrían que haber producido, por ejemplo el plan calor que para fin de mes tenía que estar listo y todavía no han ingresado, más allá que nosotros ya en la semana, esta semana hemos empezado con las primeras acciones vinculadas con el programa de plan calor, con fondos propios, en la medida que vayan ingresando, será una gran ayuda. Pero es grave la situación económica y financiera, nosotros tenemos una escuela, la escuela 717, yo estuve la semana pasada con la comunidad educativa reunido por un problema de transporte, además del paro no hay transporte. Y los chicos que ya empezaron el 27 de enero con su periodo lectivo, lamentablemente no se está garantizando el servicio educativo por falta de pago de una deuda importante que hay con el transporte. Si a esto le sumamos la falta de pago a los docentes, etc., la situación es sumamente complicada. Y en términos de la cuestión ambiental nosotros fuimos claros, nosotros consideramos que el tema de la minería es un tema sumamente complejo, que nosotros tenemos una perspectiva muy clara acá desde la cordillera, que nosotros creemos en otro tipo de salida económica, en matriz económica, más vinculada con el turismo, la producción, si querés, hasta la producción agroecológica, sin agroquímicos, es decir, tenemos una posición muy clara en relación con esto, y obviamente consideramos que la minería no es una alternativa para toda la cordillera. Respetamos a los que piensan de otra manera, nosotros nos expresamos con claridad respecto de este asunto, pero tuve ocasionalmente una reunión con el vicegobernador Ricardo Sastre, al cual le agradecí su posicionamiento, digamos, también en contra de la megaminería, sin discusión, con peligro de contaminación, que seguramente va a afectar muchísimo más a las ciudades de Trelew, Madrid, toda la zona del Valle, pero que me parece que es un principio que no termina de quedar claro. Pero también se lo dije al Ministro de Gobierno, digo, yo entiendo, digamos, que puede haber una posibilidad de pensar en alguna alternativa como la minería, lo que sí me parece es que el rol del Estado es fundamental, no promoviendo la megaminería, sino al contrario, digamos, planteando cuáles son los sistemas de control, las garantías que tiene que brindar. Me parece que cuando el que promociona determinado emprendimiento minero es el gobierno y no las empresas, hay algo que no está claro y que no está funcionando bien, por lo menos trato de ser lo más prudente, saben en general cuál es mi posición con el tema de la minería, trato de ser prudente en términos institucionales, es una definición de la provincia y yo creo que además desde el punto de vista económico tampoco es la salida a corto y mediano plazo. Más allá de eso, creo que hoy hay una situación grave en la provincia que no tiene que ser una salida a través de entregar estos recursos naturales y la potencial contaminación de los acuíferos, me parece que hoy hay que trabajar con lo que son las grandes empresas exportadoras que hacen de Chubut una de las primeras provincias exportadoras y me parece que hay muchísimo todavía para trabajar con las empresas petroleras, Aluar, las pesqueras y de allí se pueden obtener recursos para recuperar la provincia rápidamente. Gracias. 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 Gracias.